Muchas gracias, presidente. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Comú en Marea valoramos positivamente que esta Cámara acoja hoy una iniciativa para mejorar la consideración de los animales domésticos. Pero debemos decir también que consideramos esta iniciativa insuficiente. El propio ponente de esta iniciativa ha hablado de maltrato y abandono, cuestiones que no se abordan en ningún caso en esta PNL. Por eso proponemos una enmienda de sustitución para abordar de una vez por todas la elaboración de una ley marco de bienestar animal. Es necesario modificar el Código Civil, puesto que actualmente califica a los animales como bienes muebles, es decir, como meras cosas, como objetos inertes. Y los animales de compañía desde luego no son cosas, son nuestros amigos, nuestros compañeros, a veces incluso son sentidos como miembros de la familia. Pero además los animales, todos los animales, son seres dotados de sensibilidad. Por eso la razón para modificar nuestra legislación no puede basarse únicamente en el afecto que sentimos las personas hacia algunos animales, sino en el reconocimiento de que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad y, por tanto, sujetos de consideración moral que merecen respeto. No podemos, por tanto, limitarnos a hablar de unas especies u otras. Sería hipócrita limitar la consideración de seres sintientes a aquellos que conviven con los humanos. Todos los animales, sin excepción, son seres sensibles. Lo avala la evidencia científica y además diversos países han modificado sus ordenamientos jurídicos en este sentido. Pero más allá de su consideración como seres dotados de sensibilidad, necesitamos una regulación más amplia, como existe ya en muchos otros países. Dentro de la Unión Europea, el artículo 13 del Tratado de Lisboa reclama a los Estados miembros que tengan en cuenta las exigencias del bienestar de los animales, como las llamadas cinco libertades que la Organización Mundial de la Salud Animal adoptó en el año 2004. Sin embargo, España ha tardado más de 30 años en ratificar el Convenio Europeo de Protección de los Animales de Compañía. Por tanto, yo les pido, señorías, que no tardemos un día más en abordar este tema. Necesitamos, además, una ley marco estatal, porque actualmente la ausencia de la misma provoca una dispersión de normativas y fomenta que existan grandes diferencias entre los distintos territorios del Estado, con distintas legislaciones autonómicas y multitud de ordenanzas municipales al respecto. Así, mientras Madrid y Barcelona se sitúan a la vanguardia en muchas de las necesidades de protección animal, prohibiendo el sacrificio de animales sanos, en comunidades como Castilla-La Mancha aún es legal disparar a un perro que esté en el campo, algo que sin duda llama la atención y refleja la disparidad normativa en nuestro territorio. Por eso les pido hoy, señorías, que no cerremos en falso un debate que ya está en la sociedad, que es una demanda de muchas asociaciones y de personas amantes de los animales desde hace ya demasiado tiempo, sin que se haya dado jamás una solución eficaz al problema existente. A pesar de que tanto en el acuerdo de gobierno de PSOE y Ciudadanos o incluso en el programa del PSOE desde el año 2004 se recoge la promesa de elaborar una ley de bienestar animal. Por tanto, como hemos sido informados de que ustedes votarán en contra, bueno, promoverán que no se acepte nuestra enmienda, querríamos saber cuál es el motivo de esto, si eran simplemente falsas promesas en su programa o si el problema es que no ha sido su propia iniciativa. No es la primera vez que en esta Cámara se debate la necesidad de dotar de protección a los animales, o incluso si los mismos pueden ser sujetos de derecho. Somos conscientes de que existe un gran debate respecto a este tema, pero es hora de abordarlo. En esta misma tribuna el diputado Tony Cantó, precisamente miembro del grupo proponente, en una intervención que muchos animalistas no olvidarán jamás, argumentó que los animales no pueden tener derechos en cuanto son seres irracionales, en cuanto no se les exigen obligaciones. Sin embargo, la capacidad de obrar y, por tanto, de contraer obligaciones no es obstáculo para ser objeto de derechos. Tampoco los derechos humanos se fundamentan en ninguna capacidad, sino en la dignidad que se le reconoce sin excepción desde su nacimiento. Además, las leyes no son más que el fruto de una construcción humana y social, y por ello está en nuestra mano hoy dotar a esta Cámara, dotar a este país de una verdadera ley y marco del bienestar animal. Por eso nosotros reclamamos una ley que les proteja y que les permita vivir dignamente, sin que puedan ser sometidos a malos tratos ni actos crueles. Esta teoría encuentra además sustento en el artículo 337 del Código Penal, que castiga a quien maltrata injustamente a un animal. Pero la pregunta es, ¿cuándo es un animal maltratado justamente? Nosotros no creemos que en ningún caso deba permitirse la crueldad hacia los animales. Creemos que no es permisible tolerar comportamientos no éticos hacia otros seres vivos por el mero hecho de que no sean seres humanos. Y por ello reclamamos que exista de una vez por todas una ley de bienestar animal, como viene reclamando un gran sector de la sociedad. Por tanto, señorías, espero que rectifiquen y que acepten nuestra enmienda de sustitución y podamos así elaborar de una vez por todas una ley marco de bienestar animal, consensuada y trabajada con la sociedad civil y que incluya un mínimo de siete puntos, que serían, además de la modificación del Código Civil propuesta, el aumento de la protección de los animales, prohibiendo y sancionando el abandono y maltrato a los mismos y apostando por políticas públicas que combatan el abandono. Recordemos que más de 300.000 animales son abandonados cada año en nuestro país. Reclamamos también avanzar hacia el sacrificio cero de animales sanos en centros de protección animal en todo el Estado, así como la mejora de las condiciones de los animales utilizados para la experimentación y otros fines científicos, priorizando los métodos alternativos a la experimentación animal. También reclamamos el cambio de modelo de los parques zoológicos y delfinarios, a partir de criterios científicos y pedagógicos. Por último, la eliminación de las subvenciones para los espectáculos con animales que no aseguran el bienestar de estos, de acuerdo con el Convenio Europeo de Protección de los Animales, y entre ellos la eliminación de las figuras de patrimonio cultural, artístico o patrimonial de los espectáculos taurinos. Utilizando palabras de Immanuel Kant, una sociedad se define por el trato que le da a sus animales. Una sociedad tolerante es una sociedad que se preocupa de todos los seres vivos, los humanos y los no humanos. La sociedad ya ha avanzado. Más del 80% de la población española rechaza los espectáculos taurinos, según la última encuesta de Ipsos Moris. No nos quedemos ahora nosotros por detrás de la sociedad. No tardemos más en abordar la protección, la defensa y el respeto del bienestar de los animales. Si nosotros y nosotras no apostamos por una verdadera legislación completa en este tema, por erradicar la crueldad hacia los animales y tratar al resto de los seres vivos desde un punto de vista ético y respetuoso, entonces nosotros y nosotras seremos los seres irracionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias.